Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Que me pueda volar Un pasito pa'lante María Te voy a besar Te voy a besar Un pasito pa'lante María 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 Música ¿Todo bien? Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias, gracias. Si te gusta bailar la rumba, la bailaremos juntos los dos. Y si te gusta lo del flamenco, luego yo. Luego te enseño a tocar tambón. Y tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambón. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambón. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambón. Tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambón. Yo te enseño a tocar tambón. Y si te gusta bailar la rumba, la bailaremos juntos los dos. Y si te gusta lo del flamenco, luego yo. Luego te enseño a tocar tambón. Y tócalo, tócalo, tócalo. Yo te enseño a tocar tambor, tócalo, tócalo, tócalo Yo te enseño a tocar tambor Tócalo, tócalo, tócalo Yo te enseño a tocar tambor Tócalo, tócalo, tócalo Yo te enseño a tocar tambor Dice que te va, porque no te queda 27, c'est la letra I, I 27, I 27 58, c'est la letra G 38 Y si tú quieres que lo bailemos luego yo Yo te enseño a tocar tambor Y si tú quieres que lo bailemos Ladies and gentlemen, I make it a pleasure and honor for me to introduce of you the Master once again Signore e signori, ancora una volta a grande piacere e onore per me poter representare il Signor Comandante Ladies and gentlemen, the Master, Captain Yorgo Apistolas Yorgo Apistolas Yorgo Apistolas Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Un, dos, tres, un pasito pa'lante María